La historia es... ¿Qué hacer? ¿Spoilear o no spoilear? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Vosotros qué pensáis acerca de los spoilers? ¿Sois de...? A ver, una cosa está clara, es que todas las personas, por mucho que digamos, no, no, yo no quiero saber nada, yo no quiero saber nada, yo no quiero saber nada, en el fondo, te gustaría saber las cosas. No, te gustaría. ¿Sí o no? La mayoría somos cotillas. Por naturaleza, el ser humano es así. Yo depende de qué cosas tampoco me gusta que me las cuenten, ¿eh? Pero, también hay una cosa que no me termina de gustar mucho, y no es criticar, ¿vale? No es por meter crítica. Pero eso de... Tengo cierta información, pero no la voy a desvelar, porque, claro, porque no está bien que la gente sepa antes de que salgan las cosas, que no están bien los spoilers, que no sé qué, ya, pero tú las sabes. O sea, pero el creador de contenido en cuestión las sabe. Sabe de filtraciones, sabe de rumores, sabe de cosas, y hay algunos que deciden contarlo y otros que no deciden contarlo. Entonces, claro, o sea, no me parece que sea muy... O sea, moralmente, o sea, si tú sabes algo y no lo quieres contar para que la gente, pues, no... Para no spoilear, ¿no? Y para que la gente, pues, no se entere, pues, coño... Un poco tiene mucho sentido, ¿no? Que tú sí, pero el resto no. Entonces, ahí está... Ahí está el filo de la navaja. De qué hacer. Saber o no saber, y cuando sabes, contar o no contar. Yo siempre he sido de los de que la información pertenece al mundo, ¿no? Entonces, pues, yo sé algo, coño, pues ya que lo sé, pues lo cuento, ¿no? Pero, claro, también hay que tener en cuenta, pues, eso, que hay gente que no le gusta. Hay cierta información que va por ahí, que se ha sacado y está al alcance de todos, ¿eh? Está al alcance de todos, y el que quiera saberla o conocerla la conocerá, y el que no quiera no. A estas alturas del juego yo creo que a todos queremos saber, y realmente nos da igual que haya spoilers, ¿no? La verdad. Entonces, pues, bueno, sí, hay spoilers, hay spoilers. Bueno, pues, dicho esto, a lo que íbamos, como decía Kowalski, spoilers y filtraciones por Reddit, ¿no? Voy a tratar de empezar un poquito por el principio, ¿vale? Y de dónde viene el tema este de los spoilers. En Twitter, hace, bueno, Morter Rigen este, es director de producto de The Division, Ubisoft, ¿vale? Hace unos días que ahora lo vamos a ver. Vale, es este. Este tuit del día 10 de abril, ¿vale? Dice, no puedo esperar a que The Division 2 continúe donde dejamos la historia con la temporada 4. Aquí ya da un dato muy importante, que es, eh... Que está dando a entender que va a haber continuidad en la historia, ¿vale? Estoy bastante seguro de que no estoy solo en esto. Ojalá no lo supiera todo y pudiera experimentarlo como todos los fanáticos. Y coge Yannick y dice, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué es lo que sabes? Como haciéndose el sueco, ¿no? Entonces aquí saltó la chispa. Saltó la chispa. Y a lo que responde Morter Riberg, bueno, vamos a debatir, ¿no? Vamos a discutir. Pues bueno, eh... Pocos días después, Yannick escribió en su Twitter, a ver que lo encuentre, este tuit, ¿vale? En el que dijo, La minería de datos es un riesgo con el que tenemos que vivir cuando ejecutamos un PTS. Sin embargo, un área donde realmente duele es en la historia. Pusimos un toque de amor y cuidado en la historia de la temporada 9 y realmente deseo que todos la experimenten de la manera en que pretendíamos. Parte 1. Parte 2. Dice, no puedo decirle, no puedo pedir o pedirle que deje de hablar sobre los elementos que se han filtrado, pero tenga en cuenta que otros pueden querer mantenerlo como una sorpresa para cuando salga la temporada. Todos compartimos la pasión de este juego, su mundo y sus personajes. Seamos amables los unos con los otros. Vale. O sea, realmente confirma, está confirmando, que hay continuidad en la historia para la temporada 9 y futuro contenido y que, bueno, pues que se han filtrado datos y que no los puede negar porque están ahí y son datos que se han filtrado porque se ha hecho datamining durante el PTS, ¿no? O sea, se han minado datos mientras ha estado abierto el PTS y ha salido información que se ha colgado en Reddit. Este es el post oficial de un tal BTSU Rogue Agent que es el mismo el mismo autor de las filtraciones de hace un año, año y pico en las que hablábamos, ¿os acordáis? En directos pasados sobre Natalia Sokoloba, los cazadores y todo esto, pues el mismo autor y, bueno, pues es un tipo que se acostumbra a filtrar, a spoilear resúmenes de las temporadas antes de que llegasen las temporadas, etcétera, ¿no? Entonces, pues, este tío ha filtrado, ha minado datos y los ha filtrado. Están aquí en Reddit, todo el mundo los puede ver, ¿vale? Están como spoiler. Si queréis verlos, se clican y si no queréis verlos, pues no se ven, no se miran, ¿vale? Sé que la última vez filtré la mayoría de las temporadas y su tradición prácticamente acabó con la diversión de mucha gente. Lo que os he dicho, que este tío iba filtrando información de las temporadas antes de que saliese. Así que esta vez solo voy a hacer algunos puntos para darles a todos una idea general. Primero, tengo que decir que todo esto es traducción del Google Traductor, ¿vale? Con lo cual estará hecho un poco mierda, pero yo creo que la traducción, aunque sea una patata, más o menos la entenderemos, ¿vale? Bueno, como dice, para darnos una idea general de lo que viene, pero no la imagen completa nuevamente. Esto no es una revelación oficial, sino los resultados de una minería de datos en el juego y siempre puedes tomarlo con pinzas. Empecemos por donde nos quedamos. El final del campamento White Oak, la cacería final con la muerte de Faith Loud. Se confirma que Faith Loud murió. Parece que tendremos una escena final donde Kelso estará allí con nosotros y Roy y Paul estarán en la radio. Kelso piensa que Faith es una maldita traidora que quiere dejar su cuerpo y quiere dejar su cuerpo a los cuervos. Paul y Roy están muy apasionados por esto y amenazan con poner fin a su futura cooperación con Kelso para obligarla a llevar el cuerpo de Faith Loud de regreso a Nueva York para un entierro adecuado. Kelso cumple, pero antes de irse encontró un mensaje. Un mensaje SHD encriptado dejado por Faith Loud. Nos dice que Faith Loud no fue renegada y Kelso también comenta que Isaac cree que Faith Loud murió como una heroína. Faith Loud nunca nos traicionó, es una lástima que no pueda dejarnos una nota para que su infiltración funcione y ella hizo su trabajo encubierto demasiado bien. aparentemente Faith Loud no fue traidora, realmente sí murió, nos engañó a todos y, pues bueno, está detrás, estuvo detrás realmente haciendo frente a una conspiración a la que fuimos ajenos que se va a descubrir ahora, que se debería descubrir en este año 4, por así decirlo. Los hijos verdaderos se reagrupan y se reorganizan nuevamente bajo el mando del general Anderson, un ex-extratega de Ridgway. Envío a cinco de sus oficiales a Washington para reclutar gente y prepararse para la lucha contra los colmillos negros y la nueva amenaza en el horizonte. Todos conocen a Dusk, el tercer oficial objetivo de la temporada 3, que la temporada 3 fue la temporada de Barton Seifer. Uno de ellos es un amigo muy cercano a ella. Juró vengarse después de la muerte de Dusk. El objetivo principal de la temporada 9 debería llamarse Capitán Lewis. No está en Washington cuando comienza la temporada 9, pero Kelso cree que él y el general Anderson están planeando algo grande. Habrá más a continuación, ya que están relacionados con las nuevas amenazas de una forma u otra. Pues eso, aparece un nuevo jefe de los hijos verdaderos, un tal general Anderson, una ex estratega de Ridgway. Habrá cinco suboficiales para luchar contra los colmillos negros y la nueva amenaza en el horizonte. Esta nueva amenaza en el horizonte es la clave. O sea, realmente los colmillos negros siempre han tenido como un vínculo oscuro con el gobierno para hacerse con el poder. Para hacerse con el poder y gobernar a su estilo. O sea, en teoría son patriotas también, pero quieren hacerlo a su manera. Entonces han tenido siempre vínculos con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que ahora todo esto está apareciendo que las tornas se cambian. Como que todas estas facciones de hijos verdaderos, de agentes renegados y todo esto, como que van en contra de los colmillos negros, la nueva amenaza en el horizonte, las conspiraciones oscuras del gobierno de los Estados Unidos, tal y igual. Entonces, digamos que es como si fuesen unos revolucionarios. Entonces aquí seguimos todavía preguntándonos realmente quién son los malos y quién son los buenos. También hemos tenido premoniciones de que algo así está sucediendo como un estado profundo que se clara todo. Joder, es que aquí las traducciones son una puta mierda, ¿no? Todo lo que hemos hecho para asegurar una sociedad caída, ¿vale? Como fantasmas sombríos, acechantes y desciensos que siguen y matan a los agentes del división a diestro y siniestro. Y ahora estamos echando un primer vistazo del verdadero tiritero detrás de la cortina. El secretario de Seguridad Nacional Calvin McManish. No puedo decir si él es el verdadero villano detrás de todo o solo es uno de los muchos jefes de Hydra. Una cosa es segura es que está usando a los colmillos negros para sus propios fines. Los colmillos negros y Natalia, Natalia Sokoloba, parecen solo otro títere, ¿vale? Aquella filtración de la que hablábamos de hace tiempo en la que pensábamos que Natalia Sokoloba sería la líder de los líderes que deberíamos descubrir, pues aquí parece que es una títere más, ¿vale? Junto con los colmillos negros que creen que están salvando a los Estados Unidos a su manera, aliándose con el gobierno de los Estados Unidos y también hay algo interesante en una comunicación de audio. Natalia llama a los agentes de división, sus agentes Calvin y no son jugadores de equipo y según su propia definición están fuera de la misión. Esto tal vez implica que SHD en realidad está trabajando con la Seguridad Nacional todo el tiempo y no solo es un departamento de último recurso independiente cuando la mierda golpee el ventilador. Los colmillos negros Natalia Sokoloba son títeres aliados con el gobierno de los Estados Unidos para salvar los Estados Unidos a su manera y que el verdadero villano es el secretario de Seguridad Nacional Calvin McManish. Esta sería otra de las incógnitas. Los agentes Calvin los agentes del secretario de Seguridad Nacional que es lo que se va a desvelar aquí. Lo siento por todos los muchachos que apostaron a que los cazadores son operaciones especiales de Rusia lo más probable es que no lo sean. Y sí mi predicción o sea la predicción del autor cuando filtró la temporada 3 también estaba equivocada que suponía que eran soldados de élite de Natalia Sokoloba. Los cazadores son en su mayoría del ejército de los Estados Unidos ya que en realidad están trabajando para Calvin o sea los agentes Calvin de los que hablaba Natalia Sokoloba que no son jugadores de equipo son los cazadores los cazadores en su mayoría del ejército de los Estados Unidos son soldados que trabajan para el secretario de Seguridad Nacional Calvin McManish. Así que sí en este momento mi dinero está en los hunters o sea su apuesta está para los hunters que son los supersoldados del grupo conspirador que quería derrocar al antiguo gobierno de los Estados Unidos y construir uno nuevo en su visión. Ya, pero es que realmente aquí todo el mundo quiere hacer eso. Todo el mundo quiere construir un nuevo gobierno bajo su propia visión ¿no? Colmillos negros con Natalia Sokoloba el secretario de la Seguridad Nacional el calvineste con su ejército o sea o su fuerza de élite que son los cazadores o sea aquí todos quieren tener el control del gobierno y el control de los Estados Unidos. Acerca del cazador de la cacería 3 de Connie Aisland cuando tenemos que ir a matar a Bardon Schiffer ¿vale? Natalia temía que los renegados recomendados por Failout fueran pasivos y pidió ayuda a Calvin. Calvin envió a su propio equipo de limpieza para hacer el trabajo y este es el cazador que aparece durante la cacería 3 o sea la temporada 3 o sea realmente Colmillos Negros y Natalia Sokoloba también estarían intentando tener negociaciones intentando estar cerca de el tal ser como aliados ¿no? del tal Calvin McManish secretario de seguridad nacional aquí todos quieren el poder y los que en principio pensábamos que eran malos Bardon Schiffer y Failout estaban compinchados entre ellos pero no eran malos después de la muerte de Dask Bardon se sintió mal y le preguntó a Natalia que estaba pasando porque cree que Dask y él son lo mismo patriotas Dax murió porque él iba a conocerla pero no lo logró Natalia se puso muy a la defensiva cuando Bardon mencionó el nombre de Calvin y tiempo después Failout puso a Bardon en contra de Natalia y los colmillos porque se dio cuenta de que había servido del lado equivocado durante demasiado tiempo en algún momento antes del incidente de Dask durante una conversación entre Bardon Schiffer y Failout Bardon dijo que Natalia siempre mencionaba que Cal se encargaría de las cosas lo cual alertó a Failout y le dijo que cierto personaje de Cal podría ser Calvin McManus el secretario este el secretario de estado de la ciudad nacional lo que también preocupó a Bardon Schiffer toda la cacería de Connie Aisland fue una trampa hecha por Failout y Bardon Schiffer pensaron que usar a Bardon como cebo nos permitiría a los agentes ir tras él y capturarlo para que pueda informar a Kelso la única persona en la que Failout confía bueno para para informar sobre la situación de McManus y prepararse HD para la amenaza real pero Failout tuvo que quedarse para asegurar para asegurarse de que McManus y Natalia no pudieran tener en sus manos el fútbol nuclear razón por la cual quería reunirse con el presidente Ellis y matarlo ella le ordenó a Bardon Schiffer que no revelara su identidad incluso cuando él está asegurado por nosotros esto la llevó a su trágica muerte en la temporada 4 o sea que en el futuro juntaremos lucharemos junto a Bardon Schiffer en contra del del secretario de estado algo así quiere decir bueno el caso es que todo esto fue una taparera de de Failout puso a Schiffer en su o sea en su bando como de aliado para ir en contra de Natalia Sokoloba los colmillos negros idearon todo el tema de la última misión de Kony Island usando a Schiffer como cebo pues para para que nosotros en teoría lo capturásemos y lo llevásemos contra o sea hacia se lo llevásemos a Kelso y pudiese contar todo acerca de lo que sabía sobre esas conversaciones en las que Natalia Sokoloba hablaba del de Calvin el secretario de estado vale ese sería el resumen por así decirlo Capitán Luis se dirigirá a ayer empezó un trade center cuando Kelso lo envió a él y a su equipo mudándose nos envió a buscarlos o sea nos envía a buscarlo sin embargo los colmillos negros ya están en el sitio y están teniendo una guerra territorial para cuando lleguemos el equipo del Capitán Luis está muerto y es el único sobreviviente que defiende el nodo de Isaac de ser comprometido por los colmillos negros que los hijos verdaderos están defendiendo el nodo de Isaac y Kelso nos envía a nosotros a protegerles de los colmillos negros nos pide que le salvemos el culo y así lo hacemos no parece que también se peleará en esta misión es probable que el jefe final de esta misión sea el miembro Jack Bonnie miembro duradero de la élite de los colmillos negros Jack Bonnie supuestamente los hijos verdaderos irán en contra de los colmillos negros también y nosotros como que trabajaremos conjuntamente o tendremos una pequeña alianza esporádica y transitoria con los hijos verdaderos para luchar contra los colmillos negros Natalia Skolova y el Calvin básicamente esto es lo que nos diría de historia ¿no? es un giro ¿vale? es un giro a pues eso a toda la la teoría y conspiración que salió hace un año sobre que Natalia Skolova iba a ser esa esa líder contra la que íbamos a luchar ¿vale? y parece ser que la historia es mucho más grande que eso ya no solo se queda en Natalia Skolova y los colmillos negros y los cazadores sino que va más allá ¿vale? ya llega hasta porque era otra de las incógnitas que que se podían quedar abiertas que los colmillos negros quienes eran o para quién trabajaban o por qué trabajaban conjuntamente con el gobierno de los Estados Unidos ¿no? pues según esto en esta temporada y en futuras actualizaciones es lo que se va a descubrir ¿vale? Gracias.